Hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal, este día yo les traigo una receta de unos chuchitos guatemaltecos a mi estilo, lo primero que les voy a mostrar lo que voy a usar para este recado son dos libras de tomate bien maduro, siete mil tomates grandes, tomatillo milpero lo van a comprar aquí en Estados Unidos tres chile pasas secos o chile pasilla, cinco chiles pequeños guajillos, chile guac cinco ajos que yo tengo aquí que voy a hacer quemaditos, una onza de ajonjolí, dos onzas de semilla de pepitoria una cebolla y un chile pimiento rojo grande, es lo que se va a usar para el recado y por aquí tengo una pizquita de canela que me va a servir para el recado y lo que voy a estar usando también es consomé de pollo en polvo, polvo para hornear, sal una bolsa de maseca de cuatro libras punto ochenta y cuatro, aceite el necesario tengo pollo tres libras y media en pedacitos ya partido y voy a estar usando tusa que es hoja de maíz en este momento yo aquí tengo mi olla con los tomates, los mil tomates le voy a prender a mi estufa y le voy a agregar taza y media de agua ahorita lo único que vamos a esperar a que se cozan para apagarles el fuego aquí les quiero mostrar que en este sarténcito yo tengo las dos onzas de semilla de calabaza o pepitoria las vamos a poner a dorar a fuego no muy alto aquí le voy a agregar las astillitas de canela y cuando esto ya esté por mitad de que se miran doraditas le vamos a agregar el ajonjolí ya está así doradita la pepita le vamos a agregar el ajonjolí porque este es muy rápido de que se dora y no lo vamos a dejar de mover porque este brinca cuando ya el sartén está bien caliente brinca si no lo movemos lo vamos a mover como por un minuto, minuto y medio como podrán ver ya pasó el minuto y medio miren como ya soltó todo ese olor rico en la ajonjolí en la semilla de calabaza ya está lo vamos a reservar poniéndole un poquito de agua nomás a que se cubra para que cuando lo licuemos esté esponjadito y ahora mismo le voy a dar más llama a mi estufa y vamos a quemar los cinco ajos que tengo para el recado yo los hago quemados porque es para que no resalte mucho se van a empezar a quemar por todo dándole vuelta para que todos se quemen bien parejitos y esto lo vamos a poner en la olla que estoy cociendo los tomates así tienen que ir quedando, miren si miren así como así ya los pueden dejar así ahora lo que voy a hacer es que los voy a agregar en la olla donde estoy cociendo los tomates aquí con una cuchara lo vamos a meter de aquí donde esté cociéndose esto miren como vaya aquí al tomate le hace falta que suelte el juguito ya cuando se cosa porque queremos que un recado no salga espesito muy bien amigos después de 20 minutos como es poquito ya se cocinó le voy a apagar el fuego miren así es como ha quedado así es como tiene que quedar todo bien cocido vamos a dejar que se enfríe un poquito para poder licuarlo muy bien amigos en este traste ya tengo la bolsa de maseca recuérdese que es poquito lo que le falta para 5 libras yo le voy a agregar una cucharada de polvo para hornear le voy a agregar 2 cucharadas de consomé de pollo en polvo si usted tiene saborín le puede mixtear saborín y consomé de pollo pero yo no lo tengo le voy a echar solo consomé y le voy a agregar sal la sal se le va agregando poco a poco conforme la vayamos necesitando y lo que vamos a hacer en este momento es empezar a amasar ya tengo aquí el agua lista le vamos a empezar a poner de poquito a poquito el agua y la vamos a empezar a amasar como que fuera masa para tortillas es el punto que le vamos a dar la verdad que esto tiene que llevar suficiente agua la voy a ir amasando poco a poco y cuando ya esté a punto como para tortillas regreso con ustedes miren después de estarle poniendo agua y moverla y moverla es la consistencia que tiene que quedar así miren como para tortillas este galón estaba lleno de agua miren y quedó un poquito más de media taza si no me equivoco ahora lo que vamos a hacer ya estando en este punto yo aquí ya le agregué más sal ya la probé y ya lo dejé bueno de sal y como acuérdense que le puse el polvo para hornear y el consomé ahorita le voy a integrar el aceite va a ser poquito a poquito le abrimos así un espacio en el centro y lo vamos a empezar a integrar poco a poco en toda la masa esto lo pueden hacer con manteca de cerdo incluso pueden mixtear aceite con margarina salen mucho más porositos, más esponjaditos pero a mí me gusta hacerlo solo con aceite yo sé que van a decir mucho aceite pero la verdad un chuchito siempre se hace así con suficiente aceite con mucha paciencia que quede la masa bien batidita bien mezcladita con el aceite tiene que quedar de una consistencia de que no se le pegue a uno en la mano esa va a ser la señal que están bien de aceite que están buenos de aceite y así voy a seguir mezclando mi masa y ya voy a regresar con ustedes para enseñarles cómo es la consistencia que tiene que quedar muy bien amigos yo ya terminé de amasar esta masa ya le integré bien al aceite a la masa miren así es como tiene que quedar que ya no se nos pegue en nuestra mano se siente bien esponjadita la masa y esta es la consistencia que tiene que tener para hacer los chuchitos les quiero mostrar que el aceite es aquí nomás lo que me quedó como un cuarto de la botella fue lo que me quedó de aceite o sea que si lleva bastante aceite ahora la vamos a reservar mientras licuamos nuestro recado en este momento vamos a empezar a licuar lo que es recado voy a empezar moliendo lo que son las semillas que ya las tenía esponjando con un poquito de agua las vamos a agregar a la licuadora lo vamos a tapar como sea que esto luego se queda seco lo que vamos a hacer que todavía del juguito que tiene el tomate le podemos agregar un poquito o le agregamos un poquito más de agua porque como las semillas molerse si luego se pone seco le voy a agregar otro poquito de agua para que se puedan licuar perfectamente tenemos que asegurarnos que quede completamente fino porque a mi no me gusta colarlo pero si queremos lo podemos colar pero yo me aseguro mejor de darle unas dos o tres pasadas a modo que quede bien fino pues aquí ya me ha quedado bien fino y así voy a seguir licuando todo el tomate que tengo aquí y vuelvo con ustedes muy bien amigos miren así es como ha quedado ya este recado licuado el tomate yo ya no le agregué más agua solo lo licué con el juguito que tenía como pudieron ver que solo a las semillas le eché poquito de agua porque muy seco entonces ahorita lo que vamos a hacer es condimentarlo yo le voy a agregar una cucharada de consomé de pollo en polvo pimienta al gusto pimienta negra molida esto no lo mencioné del principio se me olvidó pero de todas formas ahí en la cajita de información quedan escritos todos los ingredientes y le vamos a agregar sal al gusto también le vamos a agregar como lo de 2 o 3 cucharaditas de aceite este recado ustedes si quieren lo pueden poner a hervir yo nunca lo pongo a hervir solo así lo dejo pero si lo quieren hervir está bien también ya la sale al gusto ahí lo prueben que quede bien sazonado pues para que le dé buen sabor a la masa de los chuchitos tiene que quedar bien condimentado aquí ya tengo todo listo el pollo bien lavadito tengo la masa y el recado listo y como podrán ver estas tusas las de la misma tusas se sacan pedacitos así para poderlos amarrar y ya como la tusa la tengo remojando con agua calientita tenemos que asegurarnos antes de empezar a envolver que la tusa no vaya a estar rajadita porque le está rajada la masa se va a lavar y la carne se le va a salir por donde está rajada la tusa entonces tiene que estar completamente que no esté rota la tusa entonces voy a empezar a hacerlo yo les voy a mostrar así vamos a empezar a echar como una tortilla entonces le vamos a poner recadito el pedazo de pollo y si queremos le agregamos otro poquito más a cubrir el pollo lo que vamos a hacer ahora es cerrarlo así a modo que el recado le quede adentro como que fuera más o menos así que estamos haciendo un taco lo vamos a poner en la tusa vamos a asegurarnos que quede bien envueltito y después le vamos a doblar la punta y lo vamos a amarrar vamos a asegurarnos que nos quede bien amarrado vamos a dar una vuelta si nos alcanza la tusa para dos vueltas es mejor y lo vamos a asegurar que quede bien apretadito y hacerle un nudo apretadito para que no se vaya a soltar porque si se suelta entonces se le mete todo el agua es así como van a quedar no todos porque cuando la tusa está corta nos toca amarrar de dos puntas ahora si nos toca amarrar de dos puntas porque la tusa es muy muy corta va a tener que ser de las dos puntas entonces vamos a seguir haciendo el mismo proceso yo aquí tengo dos libras de pechuga sin hueso y libra y media de muslo sin hueso el pollo también los pueden hacer con carne de cerdo les voy a hacer un ejemplo si les toca amarrarlo de dos puntas va a ser de esta forma ya después con una tijera antes de ponerlos a la olla le podemos cortar la punta que sobra a los lados a no dejarlos sin tan poquita punta para que no se nos suelte tan bien así miren y ahora les voy a enseñar otra forma si ustedes quieren evitar estar amarrando lo pueden envolver también en aluminio lo único que va a ser mucho más gasto verdad le ponemos recado el pollo y otro poquito de recado lo cerramos lo ponemos en la tusa lo envolvemos le doblamos aquí la punta hacia arriba y ya tengo yo aquí un pedazo de aluminio si usted quiere evitar lo envuelve en aluminio pero ya estamos seguros que lleva tusa por dentro verdad y se hace aquí y ya a la hora de destaparlo le va a quedar la forma del chuchito también esta es otra opción y así vamos a seguir haciendo estos chuchitos y cuando ya los he terminado vuelvo con ustedes muy bien amigos yo he terminado de envolver mis chuchitos me salieron 51 y me quedó masa para 9 más quiere decir que la receta que les estoy dando es exactamente para 60 chuchitos solo agreguen media libra más de pollo y un poquito más de tusa porque yo lo que puse a remojar de tusa fue un paquete de 16 onzas una libra entonces si ustedes compran un poquito más de tusa y más pollo les salen 60 exactamente les quiero mostrar que mi olla donde lo voy a cocinar ya le puse agua tiene que quedar exactamente el agua hasta donde queda aquí esta cinturita porque esta es una olla vaporera ya tiene el agua hasta aquí donde indica y le vamos a poner la tapadera pero para que el agua quede cabal donde están los ojitos de la vaporera de la tapadera esa que le puse ya estando con el agua lo vamos a empezar a acomodar ya terminando los de acomodar los vamos a tapar bien entonces aquí yo ya los coloqué todos y aquí yo abrí una bolsita las que usamos cuando vamos al supermercado a comprar nuestra fruta o verduras las abrí y los vamos a tapar bien tapaditos yo abrí dos bolsitas vamos a hacer que queden alrededor bien tapados todavía encima le voy a poner dos piezas de aluminio es para que el vapor no se le salga y luego los vamos a tapar le vamos a prender el fuego a la estufa todo lo alto y los vamos a dejar cocinar por una hora o hora veinte minutos porque necesitamos que la masa se cosa porque va cruda y el pollo también va crudo pero más o menos una hora veinte minutos muy bien amigos han pasado exactamente una hora veinte minutos después de que empezó a hervir le empecé a contar el tiempo antes no nomás empieza a hervir se le cuenta el tiempo una hora veinte minutos yo ya saqué uno para probarlo que la carne ya esté cocido el pollo y la masa ya esté cocida y ya estamos yo en este momento le voy a apagar el fuego ahorita voy a esperar que se enfríen un poquito para sacar uno y probarlos muy bien amigos miren así es como ha quedado mi receta estos chuchitos están bien calientitos todavía pero siempre me gusta probarlo para que ustedes vean como han quedado mis chuchitos por eso me gusta ponerles polvo para hornear porque quedan bien suavecitos el pollo está bien cocido y yo aquí los acompañé con una salsa de tomate y queso seco duro encima así es como los acompañamos bueno los acompaño yo quedó súper delicioso y quiero que vean el pollo también miren bien bien cocidito espero que les haya gustado esta receta y si les gustó amigos no se olviden regalarme un like también les quiero comentar que abrí un instagram me pueden encontrar como cocinando con alma y aquí abajo les voy a dejar el link con la información para que ustedes me puedan encontrar gracias y hasta pronto no se olviden de la información ¡Gracias!